Se van a donar 10.000 raciones a Concordia, más específicamente. Quisiéramos poder estar en todos los lugares, pero bueno, no siempre es posible. Elegimos Concordia porque, bueno, hemos trabajado en otros momentos. También estuvimos presentes con ellos en la inundación del 2009. En ese momento, además de proveer alimentos, también la universidad se encargó de las capacitaciones para la gente que tenía que retornar. Después la inundación fue más corta. Fueron tres, cuatro días, pero bueno, había que limpiar esas casas y en esas capacitaciones estuvo presente la universidad. Y hoy por la mañana temprano se resolvió enviar 10.000 raciones. Se va a hacer a través de la Universidad Nacional de Entre Ríos, o sea, de universidad a universidad. Más precisamente la Facultad de Alimentos es la que la va a recibir y la que la va a distribuir en los centros evacuados y donde estén haciendo falta los alimentos. Nosotros hacemos alimentos deshidratados que se presentan en forma de guisos, de arroz, de fideo y de lentejas y además productos menos estacionales que somos los que estamos mandando, arroz cuatro quesos y arroz primavera. Lo bueno de estos productos es que están desarrollados en base a fórmulas que han sido específicamente diseñadas por profesores e investigadores. Están enriquecidas, su ingesta asegura 400 kilocalorías, son de muy fácil preparación, agua hirviendo y el tiempo de cocción del arroz o del fideo. Invitamos a las empresas locales y regionales que si quieren sumarse a esta campaña solidaria, comprando nuestros productos y enviándolos, tenemos producción, tenemos de alguna manera aceitados los transportes que llegan hasta los lugares que están en emergencia en este momento y estamos a disposición. Después si ustedes quieren se pueden acercar a Junín 3446 que es donde funcionamos o llamarnos al 457 1193 que de 9 a 14 horas y también en horarios extendidos. Nosotros como Universidad Nacional Litoral tenemos la sana costumbre, podemos decir, en la medida en que podemos y estamos siempre presentes en aquellos lugares del país y del mundo donde se necesitan, porque digo del mundo porque nosotros colaboramos enviando 5 toneladas de alimentos a Haití en su momento, cuando hubo la catástrofe del terremoto, el tsunami en Haití. La última fue la provincia de Buenos Aires donde nosotros, algunos municipios le hemos enviado raciones. Hoy es concordia porque es dramática la situación de ese lugar, pero también estamos preparados para Santa Fe, para nuestra ciudad, porque ya trabajamos con la municipalidad constantemente, pero sabemos que va a ser falta un refuerzo y una colaboración de parte de la universidad hacia nuestra gente para poder solventar lo que pueda venirse.